¡Los líos! ¡Ahí está el ritmo trazador! ¡El chancho está listo para los dos! ¡Viene a dar el derechazo, dos! ¡Le va! ¡Los líos, los líos! ¡Los líos, los líos! ¡Los líos, los líos, los líos! ¡El rebetonazo de la choracha, boquita! ¡El rebetonazo de la choracha! ¡Ahí vemos! ¡Los líos, los líos, los líos! ¡Los líos, los líos! ¡Los líos, los líos! ¡Oiga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, se ha venido, don Celito! ¡Vemos cómo está la choracha! ¡Causacho, un perro! ¡Directo de las lomas de Rebetonazo! ¡Llega! ¡Un hombre cuyos ojos podrían hacerte perder en el más hondo mar de la belleza! ¡Ay, ay, ay! ¡Elegante, educado, hermoso, talentoso, precioso! ¡Él es Gringo Mike Joaquín! ¡Elegante, educado! ¡Ahí vamos! ¡Guapísimo! ¡Muchas hermoso! ¡Bello, precioso! ¡A mi un hijo! ¡Ahí está! ¡El Gringo Atlazador! ¡Voy! ¡La pelea de este club, papeto! ¡Ahí está subiendo Mike! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado el atlazador! ¡Cuiden a sus parejas! ¡Atención a esas chicas, por favor! ¡Basta, basta! Primero decirte que te quiero mucho, de verdad. La quiero, la quiero. Papito, la verdad que tú sabes que en este momento tengo que ser imparcial. Ya. Decirte que en esta pelea ganará el mejor. Gana el mejor, siempre, sí. ¡Señoras y señores! ¡Porque soy imparcial! Así es. ¡Aquí viene un hombre! ¡Hombre! ¡Cuya desnutrición es evidente! ¡Es verdad! Un hombre cuyo aliado no es el agua en los libros. ¡Erik Galera, los tres, el guapísimo Joel Busquets! ¡Vamos, papi! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 Perdóname haberte presentado de esa manera. Deja que me deje engañar por los ojos hermosos. Yo no quería, pero me hipnotizó. Chola, ¿cómo es? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué pasa? ¡Mírame bonito! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, ey, ey! ¡Esto no está preparado, 6! ¡Ella no son! ¡Está! ¡Ella no son! ¿Qué pasa, Reveri? ¡Ella no son! 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 ¡No! ¡Toma, tenamos! ¡Ella no son! ¡Ella no son! con más audiencia de la historia de la televisión la han protagonizado Mike, más conocido como Comechatarra y en la otra esquina Joel González más conocido como Matamedia que pase el verdadero Mike Por favor, cuidado con los micros Dale son, dale Dale, dale, dale Golpe bajo, golpe bajo Perdón Golpe bajo No, no, no Una pregunta ¿Por qué las chicas dicen cuidado con mi marido? Basta, por favor Primero quisiera preguntarte ¿Cómo está el flor de Guaraz? Bueno, quiero decirle que yo soy del gringo Mike y para los que no creen Mike Hoy ya no me he puesto los topos azules porque tengo miedo que me los pongan morados aquí en esta pelea Clarita con clarita Pero son igualitos que pase el verdadero ¿Parece? ¡Joder son ustedes! Para Leo y Eliang ¡Eh! 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 Nadio Brose, tú no, tú no, tú no. ¿Cómo fue? ¿Qué fue, Mami? ¡Es el perro loco! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! Yo quiero pelearme con el boxeador, no con la pera. Quisiera ver cuál de los dos es el verdadero. En un lado tenemos el pez y en el otro la pecera. Primero carita con carita. ¿Cómo te sientes, Eric? ¡Pedazón y marijón! Eric, ¿cómo te sientes? No, yo no iba a ofender a mi familia nada más, pues ya. Y ya, ¿qué es eso? Oye, le voy a meter un par de cachetadas a los dos. Ya, y arrancamos nomás porque... Le voy a meter cachetadas con guantes, cachetadas con guantes. ¡Tencio, hijo! ¡Tencio, hijo! ¡Tencio, hijo! ¡Tencio, hijo! ¡Aquí a usted es un gula, juez! ¡Ah, tranquilo, que yo me encargo! ¡Juel, hola, hola! ¡No, no, no! ¡Dale tu aliento! ¡Ah, tranquilo! ¡Juel, juez, el aliento! ¡Vamos con la escena que paralizúa al País Pabeto! ¡Vamos, mirás! Con 75 kilos de pura vibra, el más bacán de los bacanes, el súper exitoso... ¡Mai, el gringo atrasador! ¡Mai, el gringo atrasador! ¡Fuera! ¡Ven a otra esquina! ¡Como 80 kilos de pura grasa! ¡Que diga gracia, simpatía y carisma! ¡Oé, el Mr. Young! ¡Mai, el gringo atrasador! ¡Vamos! ¡Oye, oye! ¿Ese que está allá? ¿Ese es el ex de Mocavena? ¿Quién? ¡Ese que está allá! ¡El M. Milay! ¡Esta! ¡Estás haciendo trampa! ¿Qué trampa ni qué trampa? ¿Qué? ¿Se habla con el Béfani? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Este va pasando? ¡Vamos! No puedo estar en película. Puede pasar cualquier cosa. ¡Lobando a los ríos! ¡Vacabella! ¡Gol! 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 ¡Cuatro! ¡Le pusieron el protector labial, señores! ¡Ahora sí! ¡El otro se comió el protector! ¡Ya se lo comió! ¡Ya se lo comió! ¡Se me ha caído mi protector! ¡Discúlpenme! ¡Vamos a parar esta pelea! ¡Porque se le ha caído el protector! ¡Discúlpenme! ¡Siguiente! ¡Segundo round! ¡Ahí viene la hermana escuta! ¡Ahí viene la hermana escuta! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Joder, por favor! ¡Oye, Erick, por favor! ¡Segundo round! ¡Ahora sí, señores! ¡Volvió el Joel que todos conocemos! ¡Ya se enfrenta, por favor! ¡El gringo al trazador, Betrubé! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está! ¡Este es un atentado contra la tercera edad! ¡Ahí está su protector! ¡Muy bien! ¡Las instrucciones del aire! ¡Por favor! ¡Empezamos con la rocha, ahorita! ¡Oja! ¡Oja! ¡Oja, oja, oja! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oja! 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 ¡Oja, oja, oja! ¡Oja, oja! ¡Oja, oja! ¡El último asalto! ¡3, 2, 1, ¡bam! ¡Ahí está! ¡M�ara! ¡El fifth third euro, Esther! ¡No, no, no, no! ¡Oja, oja! ¡Oja, oja, oja! ¡Oja, oya, oja! Encima se comió el protector esta Señores Mientras paramos tenemos el siguiente enfrentamiento Pasa Joel vs el gringo Atrasador, adelante Estamos un poquito cansados Hemos traído unos dobles de riesgo también Ok, ¿quién viene? ¿Quién viene? Ahí está, Joel Con 75 Tira la targa Tercera A él le dicen Iván Drago Porque nadie le puede sacar a la mugre Increíble Por favor, solo falta que peguen Ya, basta ¿Cómo vas a hacer eso, jarrita? A este sí no le gana a nadie Porque nadie le saca la mugre Una tijera, por favor, una tijera Perdón, viene mi doble Si Joel tiene doble, Mike tiene que tener doble Viene mi doble, por favor Adelante, Pancacio ¡Va y te amo! Peso bugre Y peso las bugre Y peso las bugre Y peso lástima Ahí está, cuidado, gringo ¡Está lanzado, Joel! ¡Está lanzado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, Joel ¡No puede, no puede, gringo! ¡No puede, no puede, gringo! ¡Por favor! ¡Está masacrando gringo! ¡Cuidado! ¡Un suplejo! ¡No, un suplejo! ¡No! ¡Oigan, se da esta acá! ¡Este boxeo! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡No, oigan! ¡No, oigan! ¡Golpe bajo! ¡Este es boxeo! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Atención! ¡No, no, no! ¡Oiga, se lo habló! ¡Ahí no va! ¡Oiga, oiga! ¡No, no, oiga! ¡Ahí viene nuevamente! ¡Ahí viene nuevamente! ¡Ahí viene nuevamente! ¡No, no, no, oiga! ¡Atención! ¡Atención! ¡Oiga, se pasó! ¡Cuidado! ¡Otazo porquerido! ¡Otazo porquerido! ¡Otazo porquerido! ¡Otazo porquerido! ¡Otazo! ¡Otazo! ¡Ay, qué receta! ¡No! ¡No! ¡Cuenta el ámbito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Punto para... ¡Ganó, joder! ¡Señora, dice! ¡Señora, es! ¡Perecido! ¡Tengo otro doble! ¡Tengo otro doble de acción! ¡Que pase el otro doble, Mike! ¡Sí, porque había un desbalance! ¡Cuarto round! ¡Que pase, por favor! ¡Oiga, ahí está! ¡Cuarto round! ¡Que pase, por favor! ¡Ahí está! ¡Conchadito! ¡Gracias! ¡Oye, oye, oye! ¡Far de mayosos, vengan! ¡En el otro lado! ¡Representando a él! ¡Dos pistos! ¡Ahí está! ¡Oiga, oiga! ¡Vamos! ¡El mismo cuerpo que él era! ¡Eri! ¡Él era! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Estamos en atención! ¡El cuarto round! ¡Ahí estamos! ¡Oiga, no! ¡No se pongan ahí! ¡Oiga, oiga! ¡Este boxeo! ¡Este boxeo, por dios! ¡No! ¡No! ¡Pero el gringo se para rápidamente! ¡Oel, nuevamente! ¡Ahí estamos en una pelea importante! ¡¿Ganara la mecánica de polacot. ¡No! ¡Zupé, impulsor! ¡Ganado mecánica del folklore? ¡No! ¡No! ¡Aquí está, veas! ¡Vamos! ¡Voel, goel! ¡El gringo! Lo descuida, lo descuida, lo descuida y golpes. Lo sonó. ¡Suficiente, señores! Otro golpe más. ¡No! ¡No! ¡No, señores! ¡Vamos, ven! ¡No! ¡Caño, caño! ¡Caño al huaico encima del pobre joven! ¡Señores, tenemos un empate! ¡Hasta ahora va ganando un! Por favor, que venga el sobreviviente por el pequeño costado. Tintorrao. ¡Pizorrao! ¡Ahí está! ¡Oiga, gringo! ¡Oiga, gringo! ¡Oiga, gringo! ¡Voy! ¡Celga de ahí! ¡Queremos ver a la chica! ¡Por favor! ¡En el romántico! ¡A mí me había dicho que se había hecho una reconstrucción! ¡Pero no era! ¡No! ¡Se enfrentan Joelito versus el gringo Mike! ¡Y estamos! ¡Empieza! ¡Atención! ¡Jome! 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 ¡Eso es pirifilo! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Fael le da duro! ¡Le va a ser insuple! ¡Parece que no! ¡Levánzalo! 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 ¡Levánzalo por un poquito! ¡Vaya! ¡Levánzalo! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡No!